DJ Maltuque Te diré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé Ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Por fe! Estos celos me hacen daño Me enloquecer Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Cuícta, cuícta, cuícta Siete Mira Más Cuícta Más Más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.